bueno ya vale este es el final ya de los re con guayla es el final bueno el final después hay otro final que es el final alternativo que no lo conseguí bueno lo conseguí bloquear pero no sé cómo jugarlo y nada espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo espero que a lo mejor haga un directo pero de otro juego vamos a ver estoy pensando si el take on o otro juego pues nada chavales esto era todo lo que voy a deciros y empieza al final a la próxima intento llamar a pack pero no da señal los rebeldes se habrán enfrentado al cártel puede que para que haya tenido que huir no parece que haya signos de lucha por aquí voy a llamar a bowman quizás sepa dónde está pack bowman tenemos un problema acordamos en reunirnos con pack y uno de sus hombres con pack donde estáis escucha no encontramos a pack pero si amaru lo han matado sabes algo de pack qatari pack qatari está conmigo en pucara bowman bowman qué coño está pasando aquí ni idea pero debemos reunirnos con bowman nunca pensé que diría algo así de alguien de la fría pero como le pongan la mano encima pienso arrasar todo el país para rescatarla pues ya somos dos colega bowman dijo que estaba con pack y después se cortó la llamada quizá perdieron la señal del satélite o quizá pack nos la ha jugado weaver puedes encontrar dónde estaba bowman en pucara vale proponer una reunión así es cutre viniendo del sueño sólo un novato montaría una emboscada así que no hay quien está en cuenta de que no sea yo no tengo que estar con cuenta de que no se está contó que no hay nadie con ese paso nos queda descalado clara más y después de que no se siga la rueda que no se cargas que no hay quien no tiene que estar conmigo que no tiene que estar en cuenta de que todo el país que no se desconoce que no se desconoce ¡Gracias! ¡Pak Katari! ¿Qué ha hecho? Nos ha engañado. Nos enviaron para distraernos. ¿Distraernos de qué? El sueño. Los rebeldes lo han localizado. Ir al mausoleo, nos vemos allí. Nomad. Sabes lo que esto significa, ¿no? A partir de ahora, Pak Katari y los rebeldes ya no son aliados. ¡Nos disparan los rebeldes! Disparo a estos cabronazos. ¡Helicóptero abatido! ¿Estás ahí, compa? Aquí, Nomad. Adelante. Cambio. ¡Pak! ¿Qué cojones intentas hacer? Lo mismo que tú, amigo. Hacer lo que es bueno para mi país. El sueño morirá en suelo boliviano. Mi gente debe saber. El gobierno debe saber. Y otros cárteles deben saber que no somos esclavos de los estadounidenses. Somos fuertes por nosotros mismos. ¿Y por eso mataste a Amaru? ¿Porque no era lo bastante fuerte? Amaru era hombre de ideales. Ideales brillantes. Pero los ideales no alimentan. Los ideales no construyen ejércitos. Y los ideales no derrocan gobiernos corruptos. Y tampoco hacer que muera tu gente. Mis hombres saben que si mueren hoy, mañana regresarán por millares y millares. Eso no quita que vaya a ser una tragedia. Si hay algo que he aprendido en esta vida, es abrazar el dolor. Es una lección que pronto le enseñaré al sueño. Ahora, si no quieres acabar de la misma forma, te sugiero que abandones Bolivia. Gracias por la ayuda. Adiós, camarada. Joder. Adiós, grammar. Deberíais dejarme conducir a mí. Que le den al helicóptero. Que le den al helicóptero. Que le den al helicóptero. ¿Tienes cinco segundos para arrodillarte y poner las manos tras tu cabeza o te haré un agujero en la frente? La siguiente llamada le va a interesar, agente Bowman. ¿Diga? ¿Señor? Sí. Sí, pero no entiendo. ¿Señor? Señor... Señor, eso no es posible. Le digo que eso no es... Por favor, lo que le pido es que... Señor... Sí, entendido. Mierda, joder, joder. ¡Que le follen, joder! Bowman, ¿qué pasa? Bowman. Tiene inmunidad. Tiene... Hizo un trato y ahora no... ¿Trato con quién? ¡Con el Departamento de Justicia! Espera. Espera, no querrás decir... Les prometió la cabeza de cuatro cárteles y tres grupos terroristas que trafican con heroína. Su competencia... ¿Cómo es posible que... Como les dije... Si tienes poder, lo demás cae por su propio peso. Ahora, si no les importa... Señora Bowman... Según parece, hasta ayer era usted mi contrincante. Y hoy no es más que... Mi chofer. Lléveme ante sus jefes. Lo siento. Bowman, no! Es la primera vez que lo oigo. Si estás viendo esto, significa que he asesinado al sueño. Pensarán que enloquecí, que me dejé llevar por los sentimientos, que perdí la cabeza. Y una mierda, se equivocan. Sabía exactamente lo que hacía. Ese cabrón de mierda, ese monstruo, torturó a mi amigo. Y lo mató. Decapitó a mi compañero. Masacró a miles. ¿E iba a acabar libre? Lo siento, pero no bajo mi puto mando. Con lo que el sueño sabía sobre Ricky Sandoval habría sido imparable. Pregunta. ¿Qué pasa cuando le das inmunidad a un capo de la droga? Ding, ding, ding. Que sale un dictador. Acabar con un capo de la droga es una cosa. Pero detener a un dictador, se necesita algo más que cuatro agentes. Mi carrera, mi libertad y mi vida. No valen más que las gentes de Sudamérica. Seguro que no todos opinan igual. Por eso igual estoy en un instituto correccional federal con tres comidas y una cama cumpliendo 45 años o la perpetua por asesinato. A estas alturas, la CIA ya habrá emitido un comunicado oficial afirmando que la oficial en cuestión ya no trabaja para esta agencia y desobedeció a sus superiores. Sus actos entorpecieron gravemente los esfuerzos realizados por la inteligencia nacional y exterior. ¿Y sabéis qué? Tienen razón. Yo habría hecho lo mismo que ellos. Sin rencor. Solo espero que no abandonen Bolivia. Sin Pak Katari, la rebelión se desgarrará por las disputas internas. La unidad llegará a acuerdos con la siguiente organización criminal que aparezca. Y los restos de Santa Blanca se dividirán y formarán nuevos minicárteles con nombres penosos como Nueva Frontera Cártel, Barrio Familia o Los Hijos del Sueño. Todos continuarán matándose entre ellos por la coca. Me pregunto, si Dios supiera la destrucción que provocaría esa pequeña hoja, ¿la habría creado? A lo mejor ese era su objetivo. No sé qué pensar, pero ya no depende de mí el hallar la respuesta. Así que para acabar, cito las palabras del moribundo Augusto, primer emperador del Imperio Romano. ¿He desempeñado bien mi papel? Pues aplaudid mientras salgo. Cambio y corto. Cambio y corto. Gracias por ver el video. 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 Gracias.